El cuerpo de un hombre fue localizado en una brecha del municipio de Juárez. Fue en la brecha 45 en la colonia Campestre, Monte Cristal, donde localizaron a la víctima sin signos vitales. Una fuente reveló que el cuerpo del hombre de aproximadamente 35 años se encontraba boca abajo y solo vestía un bóxer verde, tenis oscuros y no tenía la oreja izquierda. Además, presentaba signos de violencia. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal y de la Agencia Estatal de Investigaciones.